En desarrollo de la Estrategia contra el Tráfico de Estupefaciente, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena Medio lograron la captura de un hombre por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefaciente cuando transportaba en un vehículo de servicio público 700 kilos de marihuana. Mediante procedimiento de registro y control en el sector del cruce de la vía Río Hermitaño, la Lizama, kilómetro 9 del municipio de Cimitarra, capturaron en flagrancia a un hombre de 27 años de edad, quien conducía un vehículo tipo camión de placas SYQ772 de servicio público que cubría la ruta Cali-Cartagena. Se logra la captura de una persona que se movilizaba en un camión de servicio público que cubría la ruta Cali-Cartagena y que al practicarsele un registro a este vehículo, se halla al interior del mismo, mediante la modalidad de ocultamiento un total de 700 kilos de marihuana, que corresponden a 700 mil dosis de este estupefaciente. La persona dejada a disposición de autoridad competente en el municipio de Cimitarra, Santander, donde un juez de la República determinará la situación jurídica del capturado. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación o porte de estupefaciente, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica.